Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, muchas gracias por estar aquí. En este video de hoy les voy a estar compartiendo algunas cositas de Shein que ellos me mandaron. Muchas gracias a ellos por patrocinar este video. Les voy a estar dejando aquí un código de descuento para que ustedes puedan utilizar para ahorrarse un poco de dinero en algunas cositas que les voy a estar compartiendo el día de hoy o cualquier cosa que les guste en la página de Shein. Les voy a estar compartiendo cosas de esta temporada ahorita, bueno no temporada, pero ahorita que se está acercando este tiempo del día del amor y la amistad, algunas cositas que podemos estar usando ahorita en este tiempo. Así es que espero que les guste y bueno pues vamos a comenzar. ¿A quién de ustedes les gustan las gorras, cachuchas? No sé ustedes cómo les llamen. Yo les voy a estar compartiendo estas, vean. Estas están muy bonitas, son el juego de tres, vienen tres. Está en blanco, en color como beige y en negro. Tienen aquí un bordado de corazones muy muy bonitos y me gustaron porque estos colores los puedes combinar con cualquier, es muy fácil puedes combinarlos con cualquier ropa que uno use o cualquier prendas. Se ven muy lindas. Están así, como les digo, esto es bordado. De atrás tiene este, para poder ajustarlo, si necesitas ajustarlo un poquito. Este, otra cosita que les quiero compartir, vean, es este hermoso suéter que está bien lindo. Tiene aquí harta piedrería. Este, muy muy bonito. Se ve muy elegante. El color muy bonito, muy este, ahorita para el tiempo del amor y la amistad, para usar estos colores. Me gustó muchísimo. También tiene aquí como este diseño, como si tuviera botones, pero no es así la costura o la tela. Se ve muy muy lindo este suéter. Este es en talla small y queda muy bien. También tengo aquí este otro suéter, vean qué bonito está. Es como un cardigan. Este, tiene aquí corazones rojos. Este también lo tienen en varios colores. Este también es en talla small. Este está muy muy bonito y me gusta porque está calientito y a la vez bien cómodo y suavecito. Vean qué lindo está. Tiene aquí unos botones enfrente, que lo puedes usar así cerrado o lo puedes usar suelto. Como tú quieras. Ahora vean este pants, que es en color rosita fuchsia. Tiene aquí un bordado de un corazón muy muy lindo. Este es en talla small. Está bien calientito, bien cómodo. Viene con sus pantalones, que también tienen aquí el mismo bordado que el suéter aquí en un lado. Este, no tiene bolsas, pero está muy calientito, muy lindo. Está bien calientito, bien cómodo. Este, para usar así, un día nomás así casual. Muy muy bonito. Este también lo tienen en varios colores. Y se me hizo, este, bien cómodo. Se los recomiendo. Y ahora por último, les voy a compartir estas hermosas zapatillas. Vean qué lindas están. Tienen aquí un moñito con piedritas. Muy muy bonito, elegante. Este, y tiene aquí esto, que te abraza el pie. Te lo adorna muy bonito. Ahorita les voy a estar dejando aquí una foto para que vean cómo se ven ya puestos. Estos también los tienen en varios otros colores. Y me gusta que el tacón, aunque sí está un poco delgadito, no sientes que te vas del lado. Este, y no está tan alto. Así es que sí están cómodas. Yo soy talla 8 y estos son en talla 40. Y me vienen quedando muy muy bien. Así es que vean qué lindas están. Y bueno, pues eso es todo por el día de hoy. Espero que hayan disfrutado de este video. Ojalá las haya entretenido un poquito. En la cajita de información les voy a estar dejando los enlaces de todas estas cosas que las compartí el día de hoy. También la página de Shein y el código de descuento que ustedes pueden usar. Así es que, bueno, pues muchas gracias por estar aquí. Y las veo en el próximo video. Adiós.